No imagino como actuar Cuando estés frente a mí No podría ni hablar Yo ya sé que será así Es extraño, ya lo sé Es que extraño estar sin ti Siempre hay gente alrededor No puedo verte así Hoy en alguna parte te has mentido Que no puedo dar contigo ¿Dónde estás? Con tanta gente acá a mi lado El paisaje no es el mismo Ni siquiera te conozco Y sé que será distinto Nada que me pueda hacer parar No hay nada que me pueda detener Regla número uno No hay nada que me pueda detener Sueño con vos Nada me hace sentir mejor Me enciendo con vos No puedo entender Lo que me decís En alguna parte te has mentido Que no puedo dar contigo ¿Dónde estás? Amor Con tanta gente ha caminado Un paisaje no es el mismo ¿Dónde estás? En alguna parte te has mentido Que no puedo dar contigo Que no puedo dar contigo ¿Dónde estás? Con tanta gente acá a mi lado El paisaje no es el mismo Oh no Nada que me pueda hacer parar Nada que me pueda detener Oh no Oh no Oh no Oh no